Hola, 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 bienvenidos maestros dragoneros al video del día de hoy en el cual vamos a visitar a los suscriptores y esta temática que tanto le gusta a ustedes, donde tenemos la tarea de entrar a sus islas, darle una pequeña calificación y ver que tan bien van en Dragon City y por cierto, si vos querés salir en el próximo visitando suscriptores, lo único que tenés que hacer es comentar aquí abajito el nombre de la alianza y cómo sales tú en el juego, es muy fácil y lo que vamos a hacer ahora mismo amigos es entrar a este apartado de la alianza y empezar a visitar a nuestros suscriptores que comentaron en el video anterior y maestros dragoneros no te olvides que tenemos el sorteo de una hucha cerdito de todos los días, lo único que tenés que hacer es estar suscrito al canal con la campanita activada dejar un gran like en este video y seguirme en mi página de instagram la cual la vas a tener aquí abajito en la descripción de este video y tenés que dejarme un mensaje con la palabra hucha y de esa manera vas a estar participando por la hucha cerdito de todos los días de Dragon City muy bien amigos, vamos a empezar a buscar las alianzas de los suscriptores vamos a entrar en este apartado, le damos en buscar y acá tenemos que buscar primero una alianza llamada Mil Voces escribimos el nombre de la alianza y vamos a ver, me dijo que es nueva y que está él solo, a ver, supongo que es esta acá lo tenemos, a True, vamos a visitarlo a este guachín, pobrecito, está muy solo en la alianza si quieren puede solicitar para poder unirse amigos, así no lo dejan solito a True, vamos a visitarlo a este guachín a ver que hunda está su isla muy bien, ya estamos acá adentro y lo primero que podemos ver es que, ojo, ha comprado una isla premium, solamente una hasta ahí está bastante bien, te mando un saludo señor True, o más conocido como Giovanni vamos a ver que tal todo esto, me gusta como tenés adornado acá el apartado de fuego porque son dos banderas totalmente diferentes, pero de lejos se ve de un solo color me encanta como tenés las árbitas de fuego, donde deberían ir y con sus respectivas banderas acá arribita tenés todo el río de esta isla con las granjas al costadito que queda estéticamente bastante hermoso no te alcanzó el lugar para poner la montaña de cría al lado del árbol, yo te lo recomendaría incluso también la torre nidal, corre el estadio para esta parte y pone la torre nidal en esta zona así podés hacer cruces mucho más fácil acá abajito vamos a ver que tiene la hábitat de natura y mar, muy bien, con el hábitat de orbes divinos y un hábitat legendario porque también tiene sus dragones poderosos según esta persona dejó en su comentario de que había empezado a jugar hace dos meses y por el momento podemos ver que está bastante bien encaminado este señor aquí abajito vamos a chequear que tiene unas hábitat bien adornadas me encantan los caminitos que le hacen y por el final las hábitat de tierra y eléctrico amigos recién empezaste a jugar, me encanta como vas en el juego o el apartado de los adornos en esta zona así que señor yo te voy a dar una puntuación de un 6 estás aprobado por el dragón ahora si pasamos con el siguiente sub el siguiente suscriptor que vamos a visitar el día de hoy es el señor jamago que le mando un saludo desde acá ya que es un miembro drogón mod del canal vamos a buscar su alianza que se llama hunter gang y vamos a buscarlo ahí, el que venimos más abajito y lo encontramos acá a jamago muy bien, vamos a ver que este guachín es una persona bastante humilde viene ahí, me encanta que conserven la humildad estos pibes alejamos todo esto y efectivamente esta persona está igual que el suscriptor anterior empezó a jugar yo diría que hace un mes y medio pero por el avance que lleva esta persona lo lleva muy bien me gusta amigo te falta sacar unos cuantos adornos acá pero yo te recomendaría no sacarlos porque estéticamente queda bastante ver la isla de tierra con una vista de tierra como debería de ser en la isla de medio colocaste los edificios más importantes del juego para poder realizar todas esas funciones pero por lo que veo te falta el arbolito que obviamente no te alcanzó a comprar bro espero que próximamente lo compres al árbol para hacer cruces a ver acá tenemos el gimnasio unos cristales por ahí dando vuelta que no sé a qué hábitat están alimentando y acá un popurrí de hábitats bueno amigo si notas que jamago está empezando a jugar así que jamaguiño querido yo te voy a dar un puntaje de un 6 también te voy a probar porque recién está empezando a jugar me gusta que está siguiendo las leyes de poner las hábitats de fuego en la isla de fuego así que jamago te mando un saludo muchas gracias por hacerte miembro drogmo y ahora si pasamos con el siguiente suscriptor la siguiente persona seguro muchos ustedes ya la conocen y es la señorita CL59 y vamos a buscar su alianza que me la escribió en esta zona simplemente se llama Teclan DC lo encontramos por acá es un clan que hace muy poco lo ha creado ella y es la líder vamos a visitar su perfil que está bastante humilde y vamos a ver qué onda están sus islas ojo que tiene dragones que son difíciles de conseguir como por ejemplo un dragón corrupto a grado número 2 vamos a ver alejamos todo esto CL y espero sorprenderme con tu isla es una persona bastante humilde ya que no tiene ninguna isla premio comprada por ahora van por buen camino vamos a ver que por esta zona tiene hábitats muy pero que muy aleatorias en las islas y por una parte me gusta porque directamente no sigue ninguna temática como puede tener acá las hábitats de fuego con la de tierra con la de natura y la de puro puede tener en este hábito oscuro una ensalada de cosas acá encontramos varios adornos en este sector el gimnasio en esta zona y por lo que va la señorita CL no es mucho de mantener un orden en las islas pero me encanta queda bastante bien estéticamente y muchos colores por todos lados o sea directamente no siguió ningún patrón ella hizo lo que ella quería y eso se agradece bastante acá tenemos el hábitat de orbe divino con toda la moneda teledragón ordenadas por colores wow pero CL me encanta como tenés esto ordenado como una paleta de colores muy original de tu parte la moneda de black friday perfecto acá encontramos las banderitas acá las hábitats restantes y por lo que veo recién va en la isla de primavera esta isla que está bastante bonita espero que próximamente logres comprar esta isla sigas juntando oro y ya vayas desbloqueando todo lo que te falta CL me encanta como tenés todo acomodado acá tenés la torre nidal con las granjas que no te hiciste ningún problema lo dejaste todo en esta isla más pequeña donde en teoría deberían ir estos edificios bastante importantes así que CL yo te voy a dar una puntuación final ah espera no me di cuenta que ya tenés armado casi todos los dragones porque todavía no desbloqueaste esto pero mira estás encaminada a terminar de armar esta torre pero esta todavía no es pesante ya que es la más difícil de armar pero aunque sea la de speedy greedy ya la tenés armada que es muy difícil de completarla me encanta toda la trayectoria que tenés así que te doy un puntaje final de un 9 un 9 ¿por qué dragón? y si tiene todo un quilombo y efectivamente justamente por eso porque tiene toda una ensalada y no le interesó directamente ella agarró y colocó donde sea cualquier cosa y queda bastante artístico y bastante colorido así que un 9 es una puntuación final y ahora sí pasamos con el siguiente suscriptor el siguiente guachín que vamos a visitar lo encontramos en el video anterior que subimos al canal vamos a ver si esta alianza existe efectivamente existe y el nombre del guachín es Partiave que es este que encontramos y es el líder de la alianza tiene un crato sagrado número 5 pero nivel 61 espero que próximamente lo lleves a nivel 70 guachín vamos a ver el señor Partiave vamos a visitarlo y por ahora me encanta el orden que tiene en esta primera isla alejamos todo y vemos que efectivamente es una persona que le encanta decorar que lindo tener todas las islas de esta manera si no se dieron cuenta no 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 esto está bastante lindo amigo miren como tiene el gimnasio con un caminito por fuera para que salgan los dragones y por alrededor tiene bastante adorno de eventos anteriores que existieron en el juego y dos estatua de deus para recibir al dragoncito en el dragonario dije centro de entrenamiento hace rato pero es el dragonario acá tenemos el estadio con la torre nidal la montaña y el arbolito para hacer cruce y efectivamente el estadio tiene también su caminito para que salgan los dragones más poderosos que entren y salgan del estadio que detallita de tu parte bro porque al final pusiste estos postes de un evento muy pasado que hubo en el juego en el gimnasio estás haciendo exactamente lo mismo oh loco pero que hermoso no esto se merece una miniatura no sé si la voy a usar de miniatura pero me está motivando a hacerlo para miniatura me gusta como tenés toda esta zona amigos yo por esto ya te daría un 10 vamos a chequear las otras islas acá obtenés toda la de fuego un caminito ahí para poder adornar esta parte con las de luz y bélico en esta parte tenés las hábitats más importantes la de orbes divinos con dos vampiros y tu kratus tu favorito kratus acá tenemos una hábitat arcoiris legendaria primaria y pura todas las más importantes en este sector me parece perfecto en este sector también encontramos unos adornos que quedan bastante lindos estéticamente las hábitats restantes que no tenés más lugar para acomodarlas así que me parece genial que lo haya puesto en esa zona acá podemos ver las granjas bien afiladitas como deberían de ir al lado del invernadero muy bien señor me encanta como tenés todo acomodado y ahí en la parte del final un adornito bastante peculiar con los cristales de oscuridad y metal bueno señor dentro de todo me ha gustado yo diría de que esta es una de mis favoritas que he visto hasta ahora en todos los visitando islas de suscriptores así que yo te voy a dar un puntaje de 10 señor partiave me gusta como queda todo esto y esto adorno que colocaste en esta zona con el estadio el gimnasio y el dragonario queda bastante lindo incluso también lo hiciste con el nido del dragón sos un capo amigo te mando un saludo señor me encantaron tus islas y ahora si pasamos con el siguiente sub justo 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 encontré el comentario de un miembro del canal también vamos a buscarlo al señor angeltronics una persona que siempre se pasa por mis directos espera ese no es el nombre de la alianza este es el nombre de la alianza y el se llama angeltronics vamos a ver creo que ya lo visité en directo a esta persona pero vamos a hacer la excepción de visitarlo en un video muy bien entramos acá y lo vamos a hacer rapidísimo si efectivamente lo he visitado en el directo del día de ayer me acuerdo de todo lo que vi me acuerdo de todo esto que tenés acá acomodadito los adornos acá tenés la cajita de regalos con las luces de navidad en el coliseo muy bien amigo no me acuerdo la puntuación que te había dado pero seguís más o menos los estereotipos de cómo van acomodadas las hábitats la torre anidar acá con las monedas del teledragón me gustan las granjitas bien apartadas donde deberían de ir y a ver señor yo te podría dar una puntuación de 7 que efectivamente es lo que te vi en el directo anterior así que bueno te llevas una puntuación final de un 7 acá tenés todo acomodado como podés ya que no tenés tanto espacio así que bien merecido ese 7 te mando un saludo señor angeltronics y gracias por ser un gran fiel sub del canal y ahora si pasamos con el siguiente sub vamos con Nelly Medina que me dice que me sigue desde que tengo 70k de suscriptores vamos a buscar su alianza que supongo que es esta no hay otra alianza y su nombre es Fandragon City vamos a bajar a ver si la encontramos Fandragon City 89 muy bien vamos a visitarla tiene dragones bastante buenos podría decirse y vamos a ver que tan son su isla a ver si logra atajar lo que son esos hermosos dragones ok alejamos todo esto y nos encontramos con una persona que tiene una trayectoria bastante buena en Dragon City no sé si será un jugador antiguo pero por lo que veo me encanta como que tiene acomodada alguna de sus hábitats ok acá simplemente tiene una ensalada de hábitats con incluidos jardines que no veo de hace bastante unos jardines acá tenemos la torre nidal con el árbol y la montaña perfecto muy bien un jardín por acá con las hábitats del mar rodeadas por ahí supongo que acá irán los hijos de todos los dragoncitos que nazcan en este sector los cristales te los recomendaría que los pongas en el apartado del medio mobita hábitat de mar la pongas aquí abajito y pongas los cristales en el centro así alimenta a todas esas hábitats para potenciarla al acumular oro acá tenemos las granjas que no quedan muy bien en este sector en esta isla de lava pero bueno las tenes acá bien acomodaditas con unas cuantas hábitats del mundo ancestral una hábitat legendaria y las de fuego como debería de ser las locuras donde debería ser pero no entiendo por qué poner los cristales muy alejados acercó un poco los cristales hey me encanta el detalle de acá del dragoncito este abriendo la boca queda bastante fachero esa isla me encanta me gusta me gusta mucho acá podemos encontrar las hábitats de tierra con eléctrico como debería de ser con sus respectivos cristales la de natura aquí abajito con el estadio y por último las de viento con las de hielo bien acomodadas en este sector la de primario donde yo también coloco las hábitats de primario y ojo también coloco la de guerra que si pica con la temática de esta isla así que señorita nely medina fan de dragoncity te mando un saludo muchas gracias por seguir mi canal y tu isla se va a llevar una puntuación final de un 8 dentro de todos estás siguiendo muy bien el orden de todas las islas así que bueno dicho esto vamos a despedirnos de este video con la señorita nely medina si querés salir en el próximo video de visitando islas de suscriptores solo tenés que seguirme en el canal y comentar aquí abajito el nombre de tu alianza con el nombre de como salís vos en dragoncity de esa manera te voy a poder encontrar y visitarte en un próximo video así que nada maestro dragonero eso ha sido todo me despido yo mi nombre es dragon y que nos estaremos viendo en el siguiente video adiós maestros dragoneros y un saludo muy especial a todos los nuevos miembros y que renovaron la membresía del canal a plum one alex jaciel manuel angeltronics diego diego ledesma victor hugo luiz rubencito lalo juan felipe el negro joker zamora y gatito y recordá que si querés salir saludado solamente tenés que hacerte miembro aquí abajito al lado del botón de suscribirte